Bueno, pues muy buenas a todos. Espero que estéis pasando un viernes de lujo. Seguro que te suena el nombre de Blumhouse Productions. Y si no te suena, seguro que sí lo hacen las películas Insidious, Paranormal Activity, La Purga, La Saga de Halloween o incluso Déjame Salir, Get Out. Pues lo que tiene en común estas películas es que han sido producidas por Blumhouse Productions. Una productora fundada por Jason Blum y que su línea principal es producir películas con ámbitos terroríficos, así o thrillers psicológicos. Pues bien, como la situación en Estados Unidos ha hecho imposible celebrar el día de Halloween como suele ser normal, Blumhouse organizó el día de ayer una especie de evento virtual llamada Blumfest 2020. Este evento, como digo, tuvo lugar ayer tanto en los canales de YouTube como de Facebook de la propia productora y su intención es realizarlo anualmente, es decir, hacerlo una vez al año. El festival contó con paneles de películas que ya están en desarrollo, próximas producciones y cosas que quieren enseñar, novedades sobre todo el ámbito y sobre todos los proyectos que tiene Blumhouse Productions. En palabras del propio Jason Blum, CEO y fundador de la productora, Halloween es una temporada preciosa en Blumhouse, por lo que organizamos Blumfest para celebrar con nuestros fans a través de un evento virtual que incluirá entrevistas exclusivas y metrajes nunca antes visto para el próximo lanzamiento de los próximos años. Si queréis podéis ver todo el festival que tuvo lugar ayer en el propio canal de Blumhouse, dura alrededor de dos horas, pero si no queréis ver todas estas dos horas o no tenéis un buen nivel de inglés como para comprenderlo, no hay subtítulos, quédate en este vídeo que te voy a hacer un resumen de todo lo acontecido en este festival. Bueno, pues como os digo, el festival de Blumfest tuvo cinco paneles principales y algunas noticias sorpresas. El primero fue el panel de Welcome to the Blumhouse. Como ya sabéis, este proyecto consta en que Blumhouse realiza ocho películas para la plataforma Amazon Prime Video, donde se estrenarán de forma exclusiva. Bueno, cuatro películas ya han sido estrenadas, concretamente en el mes de octubre, y fueron The Light, Black Box, Nocturne y Heavy Light. Te dejo la crítica a todas estas películas aquí arriba, en la tarjeta y en la descripción del vídeo. Las cuatro restantes, que es de los que se habló en este panel, se estrenarán el próximo 2021, pero resumiblemente en el mes de octubre. Bueno, pues como os digo, en este panel se dio más información acerca de estas cuatro películas que llegarán próximamente. Os voy a leer, no me lo sé de memoria, así que os voy a leer un poquito toda la información sobre estas cuatro películas. La primera es The Manor, escrita y dirigida por Axel Corling. Está protagonizada por Barbara Hersey, Bruce Davidson, Nicholas Alexander, Gilles Larson, Frank Bennett y Katie Amanda Cain. La sinopsis es la siguiente. Después de sufrir un derrame cerebral, Judith Albright se muda a un histórico asilo de ancianos, donde comienza a sospechar que algo sobrenatural se está aprovechando de los residentes. Para escapar tendrá que convencer a todos los que la rodean que, después de todo, no pertenece allí. La segunda película se titula Black Ass Night y está dirigida por Marit Lee Ngo. Un adolescente con problemas de autoestima encuentra confianza de la manera más improbable, al pasar su verano luchando contra los vampiros que se aprovechan de los que tienen pocos derechos en la ciudad de Norleán. Esto lo hará por la ayuda de su mejor amigo y una peculiar chica rica. La tercera tiene el título de Madres y está dirigida por el director Ryan Zaragoza. La película se centra en una pareja méxico-estadounidense que espera su primer hijo. Esta pareja se muda a una comunidad agrícola migrante en la California de 1970. Cuando la esposa comienza a experimentar síntomas extraños y misiones aterradoras, intenta determinar si está relacionado con una maldición legendaria o hay algo más nefaz. Y la última de estas cuatro películas que llegarán en 2021 a Amazon para envidio se llama Bingo y está dirigido por la directora Gigi Sol Guerrero. En el barrio de Oak Spring vive un grupo fuerte y destaludo de ancianos que son amigos, que se niegan a aburrirse. Su líder, Lupita, los mantiene unidos como comunidad, como familia. Pero pocos sabían de su amada sala de bingo que está a punto de ser vendida a una fuerza mucho más poderosa que el mismo dinero. El siguiente panel que tuvo lugar fue el panel dedicado a su próxima película que se estrenará en BOD la semana que viene y en algunos cines fuera de Estados Unidos. Esta película se titula The Craft Legacy. Aquí discutieron algunas cosas sobre cómo fue el reinicio de esta película junto con la directora y el propio elenco de la misma. Continuaron con Freaky en el tercer panel, o como se va a llamar aquí en España este cuerpo me sienta de muerte. En el panel estuvo el director Chris Landon, acompañado de los actores Vince Buck y Catherine Newton. Esta película se estrenará en los cines el próximo 13 de noviembre. Quizás el panel más esperado fue el de la saga de Halloween, concretamente un panel sobre Halloween Kills, la película que llegará en 2022. Esta es una de las películas quizás más esperadas de toda la productora Blumhouse. Estaba prevista para ser estrenada en 2021, pero debido a la pandemia su estreno se ha retrasado en 2022 y la siguiente que se titula Halloween Ends a 2023, ambos en el mes de octubre. El cineasta David Gordon Green y la actriz protagonista de toda esta saga, que es maravillosa, para mí es la mejor. Si quieres saber cuáles son mis películas favoritas, te dejo un vídeo por aquí que subí ayer. Bueno, porque como digo, tanto el director como Jimmie Lee Curtis, la actriz protagonista de esta saga, hicieron una aparición en el panel donde mostraron un nuevo avance de Halloween Kills. Todavía no lo he visto, quería verlo aquí con vosotros. Es en primicia, no esperó mucho, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver el trailer en 3, 2, 1. Bueno, como hemos visto, Michael sobrevive a la última película, obviamente, si no, no habría más. Y creo que a diferencia de la película anterior, esta película va a ser todavía más sangrienta. Solo en el trailer se ven varias muertes y muertes muy violentas, con bastante sangre. Creo que va a ser una película que muchos dicen que es innecesaria, pero yo tengo muchas ganas de ver. Y que solo por este avance de escasamente 36 segundos, tiene muy muy buena pinta. Podemos escuchar durante todo el trailer, todo el avance, no lo considero un trailer, durante todo este avance, podemos escuchar a Jimmie Lee Curtis. Y para mí es que es un placer ver a esta mujer en la gran pantalla. Que, bueno, cambiando de tema, el último panel que hubo, así grande, en este festival, en la Bloomfest 2020, fue sobre la miniserie The Good Lord Beard, producida y protagonizada por el actor Ethan Hawke. Aquí Ethan Hawke es el abolicidista John Brown, en una miniserie basada en la novela ganadora del National Book Award. La historia se cuenta desde el punto de vista de Onion, un joven esclavo que se convierte en un miembro de la heterogénea familia de Brown que lucha contra la esclavitud en Kansas. Esta miniserie ya está disponible en algunas plataformas, por ejemplo, aquí en España se está transmitiendo, que debo recordar que en HBO, y no sé si también en Movistar, casi seguro que en HBO, pero podéis buscar por internet y ya está disponible en los primeros capítulos desde el mes de octubre. Además, se mostraron algunas noticias muy bombas, como que tendremos una quinta entrega de Insidious, en el que Patrick Wilson y Typesin King regresan para esta quinta entrega. Además, nos han confirmado que esta película será el debut como director del actor Patrick Wilson. Y para finalizar, la última noticia que dieron el día de ayer fue que el ganador del Oscar, John Ridley, escribirá y dirigirá una película basada en un reciente artículo llamado Project Poltergeist. La adaptación se basa en hechos reales y se centra en un primer supuesto embrujo, en un proyecto de vivienda social. Bueno, pues esto es todo lo que tengo que deciros sobre el primer Blumfest. La verdad es que a mí me ha gustado, no tenía la misma expectativa que podía tener en la Comic Con, que para mí fue un fracaso, o en la DC Fandom, que estuvo más o menos bien. Me gustaría ver más Blumfest otro año y que anuncien más cosas, que sea un festival un poco más grande, que no dure solo dos horas, que dure un poquito más, cinco o seis horas, un día, una tarde entera prácticamente. Creo que le pueden sacar mucho partido y mucho fan de la productora Blumhouse, yo soy uno de ellos. Aunque últimamente las películas estas del proyecto Welcome to the Blumhouse no son de las mejores que han hecho, pero bueno, tienen películas muy muy buenas. Y bueno, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué has opinado tú de todo lo que he mostrado, si estás conforme o te gustaría ver más sobre Blumhouse, y sobre todo si tienes ganas de ver Halloween, si tienes tantas ganas como yo de verla. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales y podrás enterarte de todas las noticias en el momento en que se publiquen. Esto es todo por hoy, pero nos vemos en el próximo vídeo. Chau!